Venus escuchó mi ruego y me concedió lo que pedí Deseaba que para mí llegara al fin el amor Hoy ya puedo sonreír, pues a mi chico ayer A mí esperan las noches seis para ir a pasear Desde el día que no ayer, repito, viva el amor El amor parece borrar las horas de soledad Es un sueño que te da lo que el destino te negó A mí esperan las noches seis para ir a pasear Desde el día que no ayer, repito, viva el amor Que distintas las cosas son Heriéndose de verdad es un mundo de ilusión Que jamás imaginé A mí esperan las noches seis para ir a pasear Desde el día que no ayer, repito, viva el amor Me esperan las noches seis para ir a pasear Desde el día que no ayer, repito, viva el amor Viva el amor A mí esperan las noches seis para ir a pasear